¡Go! ¡Yes! ¡Renda Kika! ¡Misete! ¡Muchaburo! Y analizando lo ocurrido en este espectacular episodio a lo largo del video Y sin nada más por añadir, comencemos una vez Y el capítulo número 84 está titulado El Orgullo de una Raza Haciendo referencia al descubrimiento que tendrán tanto Goku como Vegeta a lo largo de este episodio Y bueno, ahora sí, comenzando directamente con el episodio Como recordaremos en el capítulo anterior Se nos mostró el final de la grabación de Bardock Donde se nos relataba cómo es que este logró derrotar a Gas en primera instancia Mostrándole de esta manera a ambos la determinación que se debe tener para obtener la victoria En este punto, después de que Goku escuchara esta grabación Finalmente logra obtener todos sus recuerdos respecto a su padre y su madre Ya que sí, anteriormente había tenido algún vistazo rápido Pero en este momento finalmente puede recordar todos los detalles Tanto el rostro de su padre Bardock como el de su madre Jean Incluso también vemos la escena de la llegada de Bardock herido Supongo que regresando después de su batalla contra Gas Posteriormente también Goku recuerda el momento en el que fue enviado a la Tierra De esta manera, ahora sí, Goku logra comprender todo lo sucedido en su planeta Y cuáles fueron las razones por las que sus padres lo enviaron a otro planeta De esta manera, Goku al recuperar todos estos recuerdos Dice que ahora sí comprende el significado del Orgullo Saiyajin Mencionando que se dio cuenta de todo esto recordando también la cara de su padre Ya que al parecer él no estaba confiando en su propio poder Al igual que Goku, también Vegeta fue afectado por este mismo sentimiento Ya que al darse cuenta de la determinación e instinto de Bardock a la hora de pelear Este recuerda que con lo que debe encargar no son con los pecados de los Saiyajin Sino más bien con ese increíble orgullo que los caracteriza A pesar de que Vegeta se da cuenta de algo tan importante Le molesta que haya sido el padre de Goku el que le recordara todo esto De esta manera también Vegeta se queja sobre el deseo que pidió Bardock Referente a cuidar a sus hijos, tanto a Goku como a Raditz Haciendo que ambos crecieran rápido y sanos durante su niñez Confirmando de esta forma el deseo de Bardock Algunos tenían sus dudas respecto a todo esto Pero al parecer era verdad Tanto Goku como Raditz en su niñez estaban completamente protegidos No sabemos totalmente el alcance de este deseo Ya que algunos mencionan que la razón por la que muere Raditz Es porque el mismo Goku se encarga de asesinarlo Pero desde mi perspectiva creo que el deseo dejó de estar activo Una vez sus dos hijos se convirtieron en adultos Posterior a esto tenemos una escena muy graciosa Ya que Vegeta critica que un Saiyajin no debería consentir a sus hijos A lo que Goku le recrimina que el consiente muchísimo habrá Y la verdad esta escena me encantó Aunque como dice Vegeta ya no son aquellos tiempos Y honestamente el personaje de Vegeta ha evolucionado muchísimo De esta manera continuando con la historia Monite explica que el orgullo de una raza es aceptar su esencia Y mantenerse fiel a sus convicciones Es lo mismo para cualquier raza En este momento tenemos una de las viñetas más espectaculares del episodio Ya que en primera instancia Monite decide curar lo más que pueda a Goku y a Vegeta Para prepararse a la llegada de Gas Pero antes de esto menciona que deben hacer algo con su ropa Mostrándonos como les crea unas armaduras muy similares a la de Bardock Y si esta viñeta ha sido totalmente espectacular Ya que al parecer tanto a Goku como a Vegeta no les parece muy cómoda esta armadura Y de hecho recuerdo que en algún momento de Z Esto se mencionó Que las sombreras no les gustaban mucho Así que simplemente deciden quitárselo Como dije esta escena simplemente es puro fanservice Pero no me quejo honestamente Me encantó ver a Goku con esta armadura A Vegeta ya lo habíamos visto anteriormente Pero ver a Goku con la armadura de Bardock es sencillamente épico Pero bueno mientras todo esto ocurría Observamos que finalmente Gas ha llegado una vez más Para hacerle frente a Goku y Vegeta Mientras tanto también se nos muestra Que Elec y los demás simplemente se están preparando Para que Gas acabe con sus enemigos Deseando ver la batalla desde lo lejos Pero bueno ahora si regresando al escenario principal Pasamos con una de las escenas más espectaculares del episodio Ya que si debido a la llegada de Gas Goku y Vegeta tienen que salir a enfrentarlo De esta manera observamos como ambos Después de escuchar las palabras de Bardock Están listos para el combate Y si aquí se viene otra de las escenas más fanservice del episodio Pero realmente me estaba muriendo de ganas de verlo Y es que Goku y Vegeta debido a que están listos para pelear A su máximo nivel contra Gas Toman sus máximas formas al mismo tiempo Goku utilizando el Ultra Instinto Mientras Vegeta utiliza el Mega Instinto Así es las dos transformaciones más poderosas Se unen para enfrentar al mismísimo Gas Una verdadera locura De esta manera observamos como ambas transformaciones son sorprendentes E incluso los hermanos de Gas están sorprendidos Ante tal nivel de poder De esta manera Gas a pesar de tener a estos dos enemigos Tan poderosos enfrente No se preocupa demasiado Diciendo que incluso así no tendrán oportunidad de ganar De esta forma tenemos una respuesta espectacular Ya que mencionan que no les importa si ganan o no Lo que realmente los está moviendo ahora mismo Es la emoción de saber si pueden ganar Y ahora si lanzándose Goku y Vegeta al ataque contra Gas En un combate realmente tremendo En un principio observamos como Gas puede leer los movimientos de Goku y Vegeta muy fácilmente A pesar de que estos pelean muy coordinados Gas está claramente en un nivel superior Y puede esquivar cada uno de estos ataques sin problema Llegando al punto en el que puede golpearlos a ambos Pero a pesar de la ventaja que estaba tomando Gas al principio Goku y Vegeta continúan con sus ataques Hasta que finalmente logran desequilibrar a Gas Gracias a su combinación Esto claramente molesta a Gas Ya que no esperaba que estos dos le supusieran un reto Pero una vez se pone serio Observamos el tremendo poder de Gas El cual comienza a golpear brutalmente Tanto a Goku como a Vegeta En este punto observamos como Gas atrapa a Goku con el pie Golpeándolo en el suelo Pero Vegeta prepara ahora si su ataque más poderoso Diciendo que este es el poder del mismísimo dios de la destrucción Y retando a Gas diciéndole que si realmente es el más poderoso del universo Podrá ser capaz de recibir este ataque En este punto observamos como Vegeta le advierte a Goku Que debe retirarse de ese lugar Ya que este es un ataque que ningún mortal podría soportar Rápidamente observamos como Gas comienza a recibir el ataque con su escudo Al grado de que este comienza a desvanecerse Mientras Goku y Vegeta lo impulsan con todo su poder En este punto tenemos una explicación bastante interesante de Elec Respecto al poder de Gas Diciendo que al parecer debido a que pidieron el deseo Después de que Goku y Vegeta habían mostrado estas dos técnicas No hay ningún problema Lo que nos hace suponer que debido al deseo de Gas No importa que tan fuertes se vuelvan Goku y Vegeta con sus transformaciones No podrán superar a Gas Ya que el mismo Elec reconoce que el título del más fuerte del universo Es diferente que el de Granola Aunque no se nos aclara realmente que es lo que está ocurriendo A mi parecer la situación de Gas va a funcionar algo tipo Broly Es decir Gas tiene la capacidad de hacerse cada vez más poderoso De aquellos adversarios que habían mostrado su poder con anterioridad Sin importar que tan fuertes logren hacerse Si esta teoría es verdad Directamente tanto Goku como Vegeta no tienen oportunidad de derrotar a Gas Ya que a pesar de que estos logren hacerse más fuertes Gas siempre va a ser superior Una de las soluciones que se me pueden ocurrir en este punto Es que hagan la fusión una vez más Ya que tal vez al crear un ser que no es ni Goku ni Vegeta Gas no tenga la capacidad de superarlo O por otro lado también enfrentarlo al mismísimo Broly Que como ya mencioné también tiene esta capacidad por sí solo La cual lo hace mucho más fuerte mientras más pelee Pero bueno ya veremos que ocurre después Pueden dejarme su opinión en los comentarios Y bueno tal como era de suponerse Gas a pesar de este poderoso ataque de Vegeta Logra detenerlo y regresarlo hacia Goku y Vegeta En este punto observamos como Vegeta aprovecha el bug Saltando por arriba del ataque para ir a golpear directamente a Gas Mientras deja que Goku contenga este ataque De esta manera a pesar del ataque sorpresa de Vegeta Es golpeado una vez más por Gas Mientras que Goku tiene que repeler al ataque de Vegeta Ya que ahora tiene el impulso hacia él Además de que estaba siendo dirigido hacia la ciudad De esta manera observamos como mientras Gas Estaba a punto de acabar con Vegeta Este logra levantarse y contraatacarlo por sí mismo Ya que si como recordaremos El mega instinto tiene la capacidad de hacerse más fuerte Mientras más se ha golpeado Por lo que entre más daño logre acumular Vegeta Vegeta más poderoso se va a volver Así que Vegeta sin problema puede seguir haciéndose más fuerte Esto claramente deja muy molesto a Gas Pero en este punto terminamos el capítulo Dejándonos con muchas expectativas de lo que ocurre en un futuro Y como dije este combate ha sido sencillamente épico Me sorprende la enorme capacidad que tiene Gas para imponerse ante sus rivales Como ya mencioné al parecer va a ser muy complicado oponerse a Gas Ya que este es el más fuerte del universo Y por lo visto puede seguir aumentando su nivel Sin importar el poder de sus rivales Otro aspecto muy importante Es que a pesar de que Goku está peleando en el ultra instinto sin problema Se nos había dicho gracias a Whis Que Goku tiene que alcanzar su propio ultra instinto Y a mi parecer esto todavía no lo ha logrado Posiblemente en este punto tengamos un momento bastante importante Por parte de Vegeta Para posteriormente dejarle la batalla principal a Goku Con su nuevo ultra instinto Creo que por ahí podría ir la línea Como dije la posibilidad de una fusión entre Goku y Vegeta Podría ser bastante interesante Y de igual manera la aparición de Broly siempre será una posibilidad Pero bueno de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Luis Macosta Carlos R.T. Rocha Emanuel Castro Ernesto Albornoz Alex Gamer Armos Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales J. Daniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias!